En alto riesgo están miles de jóvenes de la región de Urabá. Según líderes de la zona, muchos de ellos están siendo instrumentalizados por grupos armados para cometer delitos. Líderes comunales piden a las autoridades que algunos sectores de la región sean militarizados y que se decrete toque de queda para menores. Las autoridades afirman que el microtráfico, los robos y los enfrentamientos entre jóvenes están cobrando muchas vidas. Porque estos jóvenes que están en estos momentos en la pandilla, digamoslo así, atacan a cualquier joven de la comunidad, entonces eso es lamentable. Y triste más porque también se han venido presentando algunas muertes por parte de esos jóvenes o grupos al margen de la ley. Con desazón la población reconoce la problemática que a diario azota a los municipios de Urabá. Asesinatos, pelea entre los jóvenes, conflictos juveniles y robos. Oh, que hay que ponerle seguridad a la cosa. De acuerdo con un presunto exintegrante del Clan del Golfo, esta organización estaría instrumentalizando a menores. Además, en algunos municipios de Urabá se habría creado un grupo para efectuar ejecuciones. Los pueblos buscan reclutar menores de edad y gente que sean de ahí, que conocen el pueblo, para que se caiga. Son los famosos urbanos. Esos son los que se encargan de ejecutar. Por tal razón y con el fin de disminuir los delitos, la fuerza pública creó grupos mixtos de reacción para patrullar la región. La idea es llegar en los diferentes barrios, en los diferentes puntos donde se vean personas, personas que estén reunidas, realizar los diferentes registros. Si se encuentra armas cortompunzantes, armas de fuego, realizar la aplicación del código de policía, los respectivos comparendos y realizar la incautación. Y si es el caso, dar las capturas. En Apartado se implementaron programas que buscan prevenir que los jóvenes caigan en las redes de las bandas criminales. En el municipio de Apartado tenemos cerca de 55 mil adolescentes y jóvenes. De esos 55 mil, cerca de 17 mil vienen siendo atendidos por los diferentes programas. En las últimas horas fue capturado un joven en turbo, quien portaba un arma de fuego. Las autoridades seguirán con la distribución de volantes de los más buscados. Se busca así que la ciudadanía colabore en la identificación de los delincuentes que generan zozobra en toda la región de Urabá.